Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Como ustedes ven, nuestro planeta está siendo afectado tanto por la naturaleza como por la mano humana. Estamos viendo situaciones tremendas que se están dando este 2020. Es una situación lamentable. Te vamos a entregar la información detallada de cada una de las noticias que te daremos en este día 14 de julio. Un abrazo muy grande a toda la gente. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal. Recuerda presionar la campanita para estar al día con todas nuestras noticias. Primero les quiero contar algo. En este último tiempo hemos estado trabajando con el Travi. Me parece bastante interesante esta plataforma en el cual tú podrás ganar dinero. Pero para ello lo principal es que te puedas contactar con el profesor Gustavo que te entregará los tips. Te va a entregar todo todo para que tú aprendas respecto a ello. Trading School Online es donde podrás estudiar. Podrás ganar dinero a través de estas plataformas de comercio. Hay un montón de seminarios streaming online que son semanales. Introducciones para principiantes. Hay video lecciones. Como les decía el trader profesional Gustavo nos va a ayudar a todos a ganar dinero y les suministrará varios tips efectivos y obtener hasta 5 lecciones gratuitas. 5 lecciones gratuitas pinchando en el link. Así que ahí puedes encontrarlo en la descripción del video. Con Trader School Online podrás aprender a invertir. Ahora vamos con las noticias. Un extraño fenómeno se vivió el lunes pasado en Sudáfrica cuando una tormenta de espuma llegó a una de sus playas. Un fenómeno realmente increíble que está dándose en ese lugar. Vamos a revisar las imágenes y te vamos a entregar toda la información con lo que ha pasado con esta espuma y los vientos huracanados que se han dado en Sudáfrica. Si esto fue producto de una cadena de fuertes tormentas que provocaron cerca de la ciudad del cabo en Sudáfrica unas espectaculares olas con una espuma viscosa mucho más espesa de lo normal. Los ciudadanos llamaron o compararon este fenómeno con una crema de un café capuchino. Se parecían mucho a ellos. Era lo que decía la gente. Si fue el agua que se convirtió en crema y alcanzó el paseo marítimo en Sea Pond y obligó a los turistas a sacar sus coches del parking de la playa ya que se inundaron por completo con esta espuma. Todo esto ocurriendo en la ciudad del cabo. Los científicos explicaron este temporal marino como una mezcla de impurezas del océano tales como sales, plantas muertas y peces en descomposición. Todos estos componentes se juntaron y producto de las corrientes que provocaron esta tormenta y terminaron adquiriendo esa forma de espuma que llegó hacia la playa. Lo peligroso era también las olas bastante altas, olas incluso que llegaron a los 13 metros, así que la situación fue bastante peligrosa. Sí, habían hecho una advertencia entregada a esta alerta por las olas que iban a estar bastante altas entre 8 y 13 metros, pero lo inesperado fue la espuma. Espuma que causó también destrozos en viviendas, automóviles, el mobiliario urbano. Las autoridades sintaron a los residentes a que permanezcan dentro de sus viviendas. Muchos, como siempre los curiosos, van inmediatamente a grabar, como ven ustedes en las imágenes. Realmente se acercaron bastante al mar, lo que era muy peligroso, porque no se sabía qué podía pasar o ocurrir con estas olas tan gigantescas que estaban llegando y todo producto de los vientos huracanados que se están generando. Sí, además el Servicio Meteorológico de Sudáfrica emitió un aviso de tormenta, ya que se juntaron tres frentes fríos muy intensos y van a continuar afectando el país durante los próximos días. Se esperan también estas olas de más de 10 metros, los vientos huracanados, las inundaciones, los árboles caídos, que han sido algunas de las consecuencias que dejaron estas fuertes tormentas en Ciudad del Cabo. Pasando a otra información, millones de personas están siendo afectadas por las inundaciones en Bangladesh. Sí, un terzo del país está bajo el agua después de que las fuertes lluvias y las inundaciones afectaran a millones de personas. Más de un millón de personas huyen en la segunda ola de inundaciones que está golpeando a Bangladesh, y otras 7 millones ya están siendo afectadas lamentablemente en todo este lugar. Son casi 4 millones de personas que han sido afectadas por estas inundaciones monzónicas en el sur de Asia. El monzón que generalmente cae desde junio hasta septiembre es causa de muertes y destrucción generalizadas en la región todos los años. Esta será la peor inundación de las últimas décadas, han advertido las autoridades. Las inundaciones comenzaron a fines del mes pasado y luego de una breve relajación continuaron empeorando. Destruyeron cultivos, las personas debieron ser evacuadas de sus hogares en varias regiones que son muy pobres. Los funcionarios este día martes 14 de julio informan que 7 millones de personas ya están siendo afectadas, y el nivel del agua en los principales ríos aumenta aproximadamente a dos docenas de puntos, así que estar atentos porque hay 20 distritos afectados en este minuto. Y además Bangladesh está atravesado por 230 ríos y muchos de ellos están al borde del colapso producto de estas fuertes lluvias que han afectado los sistemas principales del río Himalaya, el Brahmaputra y el Ganges que fluyen también a través de la India y de Bangladesh. En el distrito de Curigrán, que es una de las áreas más afectadas, miles de residentes han abandonado sus hogares para trasladarse a otros terrenos que son zonas más altas para no seguir inundados. Se están organizando además para proporcionar alimentos a todos los aldeanos que son afectados por el gusto de estas inundaciones, muchos de los cuales han perdido todo, todo su sustento. Sí, es que hay muchos ciudadanos que están aislados ya que no pueden salir ni ellos ni tampoco el ganado, están todos atrapados ahí en las inundaciones, incluso hay algunos que utilizan botes para poder salir, están teniendo ya problemas para abastecerse de comida, los hornos han quedado inundados, también las camas están bajo el agua así que están viviendo una situación muy caótica. El día de ayer 13 de julio se entregó una alerta roja en toda el área, ya que las lluvias continuaban y era evidente el peligro que se venía. En el centro norte de Bangladesh, en el río Brahmaputra, estaba casi 40 centímetros más alto de lo normal y amenaza con desbordarse. Pasando a otra información, siguen las inundaciones en nuestro planeta. China continúa con inundaciones bastante grandes, muchas personas han fallecido producto de estas grandes lluvias. Sí, China está afrontando una de las peores inundaciones en muchas décadas. Lluvias torrenciales han causado ya 141 víctimas fatales y han forzado además la evacuación de más de 2 millones de personas. En China no ha parado de llover desde junio y esto ha provocado inundaciones en muchos sectores del país, lo que ha empujado al gobierno a dictar medidas severas para evitar la catástrofe. Pekín ha elevado la alerta al segundo nivel más alto luego de medir los destrozos y escuchar los inquietantes pronósticos meteorológicos. Las inundaciones han afectado a 27 de las 31 provincias, han causado el fallecimiento de más de 140 personas, más de 40 millones de personas se han visto afectadas, se ha forzado la evacuación apresurada de más de 2 millones y se han destruido 28 mil viviendas, eso de acuerdo al último balance oficial. Como vemos acá en las imágenes, en las redes sociales, estas 28 mil viviendas que han tenido daños, hay desaparecidos, fallecidos, situación que ha sido bien complicada. Si hay imágenes en las que se pueden observar pueblos y ciudades completamente negados, los soldados que han estado rescatando a los vecinos que están atrapados muchas veces en los tejados, lanchas que están surcando lo antes posible en las calles. Wuhan, que es el epicentro de la pandemia del coronavirus, figura entre los sectores más castigados por estas inundaciones. Los dirigentes chinos hablaban ayer de una situación extremadamente grave y sus 11 millones de habitantes, que estos días se afanan en amontonar sacos, terrenos en las márgenes fluviales, están soportando otro estado de alerta cuando aún no se habían recuperado de la pandemia. En la provincia de Chiangui han sido enviados muchas barcazas, 3.000 tiendas de campaña y 10.000 camastros. Los niveles en el lago de Puyán superan en varios metros los registrados en las trágicas inundaciones del año 1988. Gran impacto entonces producto de estas lluvias que están afectando a China. Pasando a otra información. Emiten una alerta en Colorado ya que una ardilla ha dado positivo a la prueba de la peste bubónica. El Departamento de Salud Pública del Condado de Jefferson ha dado recomendaciones a los humanos y sus mascotas con el fin de evitar contagios. Como dice acá en el Twitter, ¿qué falta este 2020? Esta ardilla que da peste bubónica en Colorado. Acá tenemos algunas imágenes que te vamos a ir mostrando que han aparecido en Twitter. Las autoridades en Jefferson han informado que esta ardilla encontrada en la ciudad de Morrison dio positivo a la peste bubónica. Debido a esto se emitió la alerta en la demarcación. El Departamento de Salud Pública del Condado emitió el diagnóstico y lo dio a conocer el sábado pasado. Esta ardilla resulta ser el primer caso de peste negra en el condado. El Departamento de Salud de Jefferson recomendó tomar precauciones para protegerse así como también a nuestras mascotas para poder protegernos de esta enfermedad, aunque apuntó que el riesgo de infectarse es extremadamente bajo. Si es que se siguen las indicaciones, las indicaciones son las siguientes. Eliminar fuentes de alimento, refugio y acceso de animales salvajes alrededor de los hogares. No alimentar a estas especies y mantener un patio sin basura para poder reducir el hábitat de las mismas. En alerta, colorado entonces por este caso positivo de la peste bubónica en una ardilla. Tomar las precauciones es muy necesario. Seguir las indicaciones que te entregan las autoridades. Las autoridades han recomendado también a las personas y sus mascotas evitar el contacto con animales salvajes o roedores enfermos o muertos. Tener mucha precaución al manipular a las mascotas enfermas. Consultar con los veterinarios sobre el control de pulgas y garrapatas en nuestras mascotas y evitar que estas deambulen libremente fuera del hogar. Recordemos que la peste bubónica es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria Yersinia pestis, la cual puede ser contraída tanto por humanos como por animales domésticos. Los humanos pueden ser infectados al ser picados por pulgas infectadas, por la tos de un animal infectado o por tener contacto directo con sangre o tejidos de animales con esta enfermedad. Es la información que te hemos entregado en este día con todo lo que está pasando, inundaciones y ahora en Colorado esta ardilla con la peste bubónica. Si, situaciones bastante preocupantes. Enviamos también un saludo a nuestros amigos que vieron este video, a los suscriptores del canal, a los miembros también un saludo muy especial para ellos. A todas las personas, recuerden que nos pueden seguir ahí en nuestros sitios web, en KL Magazine, KL Te Lo Dice y mi canal de música KL Music desde ya. Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes y compartan la información por favor. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.